¿Qué pasa gente? Bueno, para este video no tengo un guion como tal, así que básicamente se van a tragar mi opinión, así en seco, así crudo, sin un guion establecido como tal. Ya que hace poquito, Kudasai, somos Kudasai, la fuente de información otaku, publicó que varias personas estaban quejando de Chainsaw Man, bueno, básicamente no de Chainsaw Man, sino de el Pivot Motosierra, o sea, de Denki. Porque dicen que su sueño no es lo suficientemente bueno como tal, o sea, que básicamente les da como asquito, ya que el Denki quiere tocar, ya saben, melones, y ya lo logró en el capítulo 5. Ya lo logró, ya agarró varios melones, el de Power y el de Makima, así que bien Denki, te aplaudo, te aplaudo. Resulta que esta gente, me imagino que son un grupito de gente con moralidad doble, quedando diciendo que el Denki les da asquito, ya que básicamente quiere tocar tetas, porque ese es su sueño. Y no es que sea un sueño muy común en un protagonista shonen, entre comillas, ya que ellos esperan algo más como, no sé, ser tipo el rey pirata, salvar a los amigos, o ser Hokage, o alguna mamada por el estilo, sin ofender a las anteriores mencionadas. Después de que leí esto, se me vino a la mente cosas que han estado pasando también con Boku no Hero. Cosas como que el fandom defiende mucho a Bakugou y le tira mierda y odia a Mineta, o sea, este chaparrito que es un mirón que quiere ver a las chicas. Entonces yo me quedé pensando, como pueden ser tan hipócritas, aunque creo que todos somos hipócritas de manera consciente e inconsciente. La vaina es que, miren, Bakugou es un pendejo de mierda, discúlpenme la palabra si ustedes quieren mucho a Bakugou. Pero la vaina con Bakugou es que es un bully de su puta madre que le hizo la vida imposible a Midoriya, a mi rodilla, desde que eran pequeños. ¿Por qué? Porque el pendejo este tenía un complejo de inferioridad y le echaba la culpa a Midoriya. No quería que Midoriya resaltara. Incluso Midoriya lo quería, entre comillas, lo quería. Lo tenía como un ejemplo a seguir. No tanto como All Might, pero sí lo tenía como un ejemplo a seguir. Cosa que también veo bastante estúpida por parte del autor, ya que el Bakugou básicamente lo maltrataba física y verbalmente. Era un malparido con Deku. Y la gente defiende ese comportamiento. Comportamiento que no es nada racional porque Deku nunca le hizo nada a Bakugou para que éste lo tratara así. Es más, el Bakugou nació con un poder muy elegante, bastante bueno. Tuvo una familia buena, no fue alguien pobre, no fue alguien maltratado, no fue alguien que tuvo un pasado difícil. Como tal, tuvo un pasado normal, decente. Incluso podría decirse que muy bueno en comparación a otros pasados que han tenido algunos personajes. Y Midoriya seguía queriéndolo con toda esta mierda que le ha hecho. Y han pasado como 400 capítulos y el pana hasta ahorita, en los capítulos actuales del manga, es que ya cambió ese comportamiento. Pero seguía haciendo una basura con Deku. Y el Deku, en vez de meterle sus buenos mergazos para que dejara la pendejada, seguía ahí hablándole sumisamente. Entonces, esa misma gente que defiende a Bakugou le tira mierda a mi neta. Un pelado que tiene como 14, 15 años, está en su plena edad calenturienta, que está en su edad de tocar tetas, que está en su edad de coger... No mentira, tengan sexo a los 20 y pónganse protección. Bueno, está en plena edad de jalar el ganso. No ven el punto, sí, o sí ven el punto al que quiero llegar. O sea, por un lado, creen que está bien ser un bullying de mierda y tratar a otros solamente porque tienes baja autoestima o te crees inferior a otro. Y por otro lado, ven mal que un adolescente, como cualquier otro en su adolescencia, quiera ver chicas desnudas. Y esa misma gente me imagino que es la que le está tirando mierda a Dengi, que es otro adolescente de 16, 15 años, que está en plena edad también de andar jalándose el ganso, que tuvo una vida de mierda. Y que lo único que quería era comer pan con jalea y pues ahora tocar tetas, que ya lo cumplió. Ven el punto, ¿no? No, no soy yo solo el que ve el punto, ¿no? No estoy pendejo, no estoy loco. Entonces, mi mensaje para la comunidad, no en general, porque la mayoría creo que no somos así, pero si hay un grupo que es muy tóxico, véanse al espejo y pregúntense si no están actuando bien. Si están conectando bien sin sus neuronas, ¿están pensando correctamente? La intención de este video no es tirar hey tampoco, simplemente quiero dar mi punto de que vean que no todos los shonen son digamos que puros. En estos últimos años, la shonen yon se ha vuelto un poco más, ¿cómo decirlo? Más libre, no es tan estricto. Aunque si se ponen a ver shonen pasados, tipo Yu Yu Hakusho, esa mierda era bastante oscura. Entonces, no se quejen por pendejadas. Y hasta aquí quiero dejar el punto. También les quería decir que esta mañana casi me roban el canal, incluso casi me da un infarto. Unos hackers rusos se intentaron meter, creo que lograron entrar, aunque yo tenía verificación por celular. En dos pasos y todas esas madres creo que lograron entrar, pero rápidamente me fui al computador, miré el gmail, cambié la contraseña, cambié el correo de recuperación, toda esa mierda. Y bueno, el canal no fue robado, aunque sigo preocupado porque no sé si pueden volver a intentar entrar. Pero bueno, esperemos que no pase. Gracias por ver, yo soy Yoni, nos vemos, chao. Gracias. 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 Gracias.